bienvenidos a la semana número 6 del programa bien hecho ya pasamos de la mitad del curso he revisado detenidamente algunos trabajos he visto trabajos muy bien hechos con muy buena dedicación los felicito hasta hoy vamos bastante bastante bien en esta semana vamos a entrar por primera vez en el programa a abordar el método de casos vamos a revisar un caso que es o denominó el nombre de Anita Jairam es un caso de la vida real cambia algunos personajes pero lo pueden incluso googlear si lo desean el caso Anita tiene un ejemplo muy puntual yo trataré de abordarlo más a profundidad en la clase virtual tenemos chance de ver algunos elementos que yo he experimentado en mi vida personal y trataremos de abordarlos para tener una referencia importante tanto en mi vivencia personal como en la que seguramente ustedes también han tenido mientras vean revisando el caso traten de ponerse en los zapatos de los tres personajes van a encontrar a Anita Jairam a Mishra que es el jefe de Anita y van a encontrar a Vivek que es un personaje interesante dentro del caso quien termina darle un sabor peculiar puede que lo paren odiando como puede que lo paren queriendo bastante bien pero revisen el caso pero desde el punto de vista donde querían ustedes en el caso de cada uno de los tres personajes así como están las cosas hoy en el caso de igual forma revisen que harían ustedes de regresar en el pasado que mejorarían que cambiarían que hubiesen hecho diferente para abordar o para enfrentar la situación actual del caso de una forma distinta básense en la guía de aprender con casos que están en el portal esa va a ser como una referencia importante van a encontrar adicionalmente en el material cómo es un equipo de alto desempeño como en la visión de un equipo cómo se construye como motivo a los equipos de trabajo y en la página 16 del material van a encontrar los estilos de liderazgo de Ken Blanchard que son importantes revisar para poder abordar el caso desde una perspectiva distinta que vale la pena comprender y que nos servirá para discutir en la sesión virtual adicionalmente para poder discutir el caso usaremos una aplicación que se llama slack la aplicación nos va a servir para poder discutir creemos un foro de trabajo un canal puntual para el caso este grupo yo lo estaré creando les llegará una invitación a su correo para poder revisarlo construyen siempre sobre los comentarios de los demás compañeros esto enriquece la experiencia de conocimiento y pues espero que se diviertan que vean el caso de caso bastante corto muy rico en el aprendizaje hay información que no aparece allí podemos intuir la claro que podemos intuirla pero desde una perspectiva real usen el material como apoyo para poder tener un marco de referencia bueno nos vemos en la semana número 7 hasta luego bueno nos vemos en la próxima y 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